Este domingo por la mañana el alcalde en compañía de algunos miembros del ayuntamiento realizó el pase de lista correspondiente a la dependencia de protección civil y bomberos. A pesar de no haber realizado un nombramiento oficial, Ismael Pérez Ordaz sostuvo que será Irán Álvarez de la Rosa quien continúa al frente de esta corporación. La decisión de acuerdo a lo declarado se debe a los buenos resultados en organización y operatividad. Pues bueno, haremos todo lo que se tenga que hacer. Se ha venido haciendo una labor importante con esta dirección y consideramos que hay grandes posibilidades de que todo siga mejorándose. Pues bueno, sí, aquí hay un trabajo bien hecho y bueno, ustedes lo ven con esta banda de guerra que ganó este primer lugar y con el trabajo que están haciendo, en fin, con el equipo en buen estado de mantenimiento y con todo el tema de prevención trabajándose. Irán Álvarez describió cada una de las áreas con que cuentan en la dependencia, protección civil con 22 elementos y el cuerpo de bomberos con 103 personas a cargo. Además dirigió un recorrido para presentar las herramientas técnicas, el equipo de rescate y los vehículos con los que se cuenta. Esto es parte del equipo que cuenta y queremos decirle a usted, a nombre de todos mis compañeros, reprendarle el compromiso como servidores públicos para el beneficio de Celaya. Asimismo, informarle que actualmente todos no hemos tenido accidentes que sabemos que es una labor muy peligrosa, es muy difícil enfrentar incendios, rescates, accidentes con materiales peligrosos. El presidente municipal felicitó a todos los miembros de la corporación, reconociendo la importante labor que desempeñan en servicio del municipio y aseguró que habrá apoyo durante su administración para dotarlos de más herramientas. Con imágenes de Miguel Rodríguez, para Vianoticias, Karen Cos.